vamos allá las tropas imperiales han entrado a la base, las tropas imperiales han entrado a la base vamos para allá ya veo un cazo adelante el ATST y el ATAT creo que lo pone a pillar ya y lo coge de la hora, que cabrón un T-fighter si ya te vea tía si le das dos veces a la izquierda hace una maniobra basiva no a mí o no el de pat casa entrando le da si, ya está, ya me lo he cargado ¿otro? ¿otro? lo tienes a tu cola cabrones cabrones con alas que macho justamente un ataque orbital dos dedos jugando jugando sin querer minimizado que vas a disfrutar ahora un poquito de tu T-fighter, ¿verdad? es lo mejor que antes el láser un poco débil si, ya te lo he dicho el láser es más potente, el interceptor te gustará que es el T-fighter pero con cuatro láseres o no sé dónde sale y nunca la pillé yo no caigo ahora pero sale creo solo en la última etapa si, si solo en la tercera, en la segunda, ¿no? me parece que en la segunda alguna vez a lo mejor lo he visto pero no sé dónde saldrá la masacre que estamos haciendo a los tres T-fighters al suelo también es brutal, ¿eh? ya no hay nada ahí está rojo pero no hay no hay nada ahí han empezado a respawner ahora a mi lado, hijos de puta me he cargado a hacer este, no podía más ¿dónde? me, me, pues ya lo tengo ¿misil se lo comen? está activándolo bien, pero me tiene a mí pegado en su cola eh, no es malo no es nada malo, ¿eh? hasta que me lo cargue ah, es la segunda vez que pillo un caza, es la segunda vez que me lo cargo que imite ahora vuelves no creo que vuelva ya eh, yo volvería uff qué festivo no tengo el caza en el 88% no, 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 acuérdate que con alta velocidad no es bueno hacer vuelo arrasante caza entrando me ha quitado un 20% me ha quitado un 20% ¿crees que tienen alguna posibilidad estos rebeldes? eh, no le estás costando mucho pillar arras si, más que nada es porque no hacemos más, hay tres T-Fighters bombardeando el suelo todo el rato ha caído ha caído uno es que los he pillado por la espalda con una facilidad tremenda pilla, pilla el T-Fighter que ha caído yo pilla el de la derecha cuando sale de la derecha puff, tida Strip bonus 8-0 llevo uno tío caza entrando me ha vuelto a dar claro, se come misil, luego se come el tuyo y claro, se va a estar para ti no, este no ha sido mío no, este no ha sido mío ¿ah? no no porras, me han quitado una TST en los morros lo malo de ser imperial es que no puedes derribar a TST es, pfff, cuando es caza hoy habrán mapas en los que estará más igualada la cosa se empeñaron en dispararme los de abajo si, lo has acabado look donde? está en todo el medio en la puerta de la base principal creo que puede estar por ahí uy, me han dado una vez me han quitado un 1% si, es en la puerta, me da igual acabo de darle a look hero wonder donde está Luke? que lo haces de mierda ah, Luke está en mi espalda joder va Vader para allá también a mí que vaya Vader yo lo que quería era eso a salir vivo de ahí malgadita sea caza a win ya si, está andando me han reventado de hecho no lo he visto aquí ya, ya, ya lo tengo ya así que ya te he liberado ya, ya, ya lo tengo ya así que ya te he liberado ya, ya, ya lo tengo ya joder puta esta con los de suela a ver esto putos a wins, tío ah, mierda lo he perdido se ha estrellado algo? no, está por abajo lo tengo ya no lo has visto todo hasta que no ves una TST con lag vale, se han estampado ahí madre cia lo has visto? no el otro de tío fighter se ha cansado y se ha estampado la entrada fuckers acabo de soltar un misil a la cueva uuuh, el Silly Strikers ese se ha puesto las botas debe llevar el AT-AT se ha estampado se ha estampado intentando esquivarme la lleva hacia abajo se ha estampado es que le ha soltado a donde sigue pero no hace falta que se ven para abajo que se ven para arriba ya nos pierde anda, mira un montón de tropas rebeldes ahí que es una historia rebeldes dos cazas entrando eh muy bien dos A-Wings fue el s Yo no tengo mi rifle, la acaba de saltar aquí ahora. Me han matado por la espalda mientras he intentado sacar un caza. Putada. Aquí el cabrón activó el escudo, la mitad de vida. Cuidado. Se ha estrellado, se ha estrellado. Si, estoy siguiendo al otro. Ah, se ha estrellado. Que patanes son, tío. Que hacen, tío? ¿Quieres sobrevivir? Pero es de lucha, eh? Mueran como perras, coño. Caza en el lado. Te estoy cogiendo una mani, ¿alzó mi Nekis? La ha matado a lo menos seis veces. Se la come, se la come. ¿Y el mío? Se la come. ¿A uno? Lo he dejado a uno de vida. Me cago en la puta. Yo es que lo tengo todo el rato centrado, pero no estoy disparando porque si disparas empiezo a mi aniversario así. Y lo tengo centrado todo el rato hasta que se me ha recargado. Lo tengo mas que presionado. Se ha estampado. He visto una bola de fuego. Es que te late a ate y nohas talas tuneado, si tío. Entonces no hace nada. Es una inmobulación con honor. Sí, he sido de algo. Yo quiero estamparme en el hangar. ¿Quieres atarribar? Estoy intentando, pero no. Difícil entrar, eh. No, no se lo hemos pasado al segundo tiempo. Vienen los e-wings. Tengo uno ya. Ah, no, es un e-wing. Sí, no, me refiero a los e-wings. Los e-wings son los del bombardeo. Hostia, qué cabrón. Me ha soltado. Ah, lo ha esquivado. Sí. Eso es bueno, ven aquí, pequeñín. Tienzo. Estaba, no. ¿Estabía? Oh, había aquí un t-feater y se lo he mandado a otro. Le he dado. Y ese sí. Ya se va a estampar. Ah, le he dado. ¿Lo has dado antes de que se estampara? Sí, ahora es wey. ¿Habéis visto cómo he tirado ya de cabeza? Porque ya sabía que no tenía nada que hacer. Toma. Esta carencia de coger cosas me está... Tocando las narices. Quiero vehículos. Eh, vuelvo al combate. Vamos a ver una vez más. Al lado de las antenas. Ya estamos en la tercera, yo buscando por ahí. Vale, antena es al lado. Cuidado. Ya hay cartel. Vale, ya he visto. Salen en la tercera sala. Uff, me la he dejado demasiado. Ah, pero ha salido. Sí, somos tres TIE Fighters y un Interceptor. Dos Interceptores y tres TIE Fighters. ¿Tienen alguna posibilidad estos rebeldes? Uh, alguna muy remota, pero tienen alguna. Sí, que las camionetas lleguen a tiempo, ¿no? Y no las derribemos. ¿Tú estás viendo el bombardeo terrestre que hay? Sí, porque estoy justo ahí debajo. Acabando activaron un antenado. Pues ya no puedo adicionar cosas ahí. Creo que entró una cafetera. Tengo 10 de escudo. La veo. Eh, hostia, ¿una cafetera me ha dado? Yo le he quitado un 80. Creo que ya ha muerto. Sí, no, ya no está. Está Luke. Sí, y Luke se ha tirado encima a mis morros. He caído. Ahora de estamparse, ¿no? ¿Por qué salió tan cerca de Luke? Estamparse contra Luke. No, no se ha muerto, no se ha muerto, lo he matado. Siempre es mejor que el asesino. Uff, menos mal el jetpack cuando también viene un ataque orbital. Pues la TAT es muy over. No hay la idea de que sea over, ¿no? Demasiado. Yo no, yo no creo que sea demasiado. Bueno, lo pienso en los minutos. Solo muerto una vez, ¿y por qué me estampo? Uff, yo me he acabado de morir en esta. Mira, muerto 11 veces. Creo que es la ronda que más he muerto hoy. Me llevo 16 por delante. Llevo 11 y 1. Bueno, yo lo dejo ya. Ok. ¿Has visto el avatar ese de la tía con el plátano? Ay, pobrecillos frikis. Mira quién habla. Yo soy un friki normal. No soy un friki desesperado. Yo soy un friki de friki, no un friki de mujeres. Un friki de todo. Hay que serlo de todo. Me falta derribar dos S.T. 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 Gracias.